Buenas tardes a todos. Estamos aquí listos para acompañarlos en esta tarde. Vamos a compartir un poco del conocimiento, yo diría que más que el conocimiento de la experiencia. Estaba revisando el chat y me da gusto ver que hay muchas personas conocidas entre los del chat, por no decir casi todos. Quiero comentarles que lo primero que vamos a ver aquí, primero agradecerle a Mariana por la introducción y decirles que lo que vamos a ver aquí es creo que lo que estamos sintiendo todos en este momento. Trabajando desde la casa forzadamente y por lo tanto con una sensación de miedo. Eso es lo que tenemos, miedo. Entonces les voy a decir cómo va a ser estos 25 o media hora de charla. La agenda va a ser la siguiente, voy a hablar un poquito y rápidamente acerca de la situación actual. Vamos a identificar los límites de nuestras situaciones para hacerla más llevadera y gestionable. Y luego vamos a hablar de qué necesitamos para gestionar nuestras alternativas. Porque yo creo que soy una persona optimista por naturaleza, pero me parece que estamos viviendo unos tiempos muy interesantes. No son fáciles, pero pienso que son muy interesantes. ¿Qué es lo que nos sucedía antes? Yo no sé si todavía existen entre vosotros, no es mi caso, pero todavía yo no extraño los trancones de bota. Eso era el antes. El antes era ir al trabajo y en mi caso tenía que desplazarme hasta la sede de Linalde. Y creo que los que han pasado por las aulas de Linalde también pues recuerdan la realidad de ir a trabajar en un tema, en una ciudad como Bogotá. ¿Y qué es lo que sucede ahora? ¿Qué es lo que sucede ahora? Que tenemos dos ámbitos, la casa, lo doméstico y lo laboral en un solo espacio físico. Entonces estoy seguro que la primera foto con el señor, con el niño en brazos es algo que se está viendo o que probablemente algunos de ustedes están viviendo. Y la de abajo también. Estamos viendo el tema de que ahora tenemos que compartir nuestra actividad laboral en un espacio físico. Pero ¿cómo llegamos a esto? Si nos damos cuenta, antes, en cierto sentido hemos regresado al antes. Porque antes, como vamos a ver en la siguiente diapositiva, o en la edad media, quisiéramos decir, estaba lo laboral y lo doméstico en el mismo sitio. Teníamos la finca, la villa, el taller, al lado de la casa. O sea, no salíamos de ese ámbito. ¿Qué pasa en la revolución industrial? En la revolución industrial ya las cosas, porque aparece la fábrica y hay que ir a trabajar, hay que salir de la casa e ir a un sitio distinto a la casa a trabajar. Entonces, el ámbito doméstico y el laboral se distancian físicamente, porque luego sabemos que en la persona somos uno solo y vivimos los dos ámbitos. No somos esquizofrénicos, entonces vivimos los dos ámbitos. Pero por lo menos físicamente estaban separados. En la cuarta revolución industrial, las posibilidades técnicas nos permiten, si quisiéramos, unir estos dos ámbitos. Pero nos hemos acostumbrado a la separación. ¿Y qué pasa en este momento con la pandemia? En este momento con la pandemia nos hemos visto forzados a unirlos. Nos vemos obligados a realizar el trabajo desde la casa. ¿Ok? Entonces, sí, he pasado rápidamente por siglos de división laboral, pero para que nos demos cuenta que a lo mejor esto no es tan nuevo, ¿eh? O sea, la experiencia no es tan nueva. Ahora, todo lo que sí es nuevo son los instrumentos con los que contamos ahora. Entonces, ¿qué es lo que sucede con la situación actual? Y aquí es donde vienen nuestros problemas. Primero, que no ha sido una elección. A lo mejor, si les hubieran preguntado a ustedes, antes de esto, quiénes estaban apuntados a teletrabajo, que no es lo mismo que home office, como lo sabemos en Colombia, el teletrabajo tiene sus disposiciones legales, pues yo creo que no hubieran sido por lo menos tantos como los que estamos obligados ahora a hacer teletrabajo. Entonces, ha sido algo obligado. Y ya aquí empiezan a suceder cosas en nosotros. Cuando nosotros no escogemos algo, eso tiene una respuesta emocional en nosotros. y que produce, puede producir rebeldía. Yo no quiero, yo no quiero estar en la casa. Yo no quiero estar enfrentándome a una situación que puede ser A, B, C, Z elevado a la X potencia, simplemente porque somos distintos. Entonces, yo no quiero esta situación. Y hay una rebeldía. Nosotros nos rebelamos cuando pensamos que algo que no nos gusta o un mal nos ha sido impuesto. Y eso que, esa percepción produce una emoción que es muy fuerte, que es el miedo. Entonces, yo creo que, no me equivoco si digo, de las emociones que en estos momentos más pueden estar teniendo cabida en nosotros, es el miedo. Y me parece que es importante que lo analicemos como emoción. Hay miedos por muchas razones, ¿eh? Y voy a ir desde los que se refieren precisamente a la realización del teletrabajo hasta los de nuestra situación. Una cosa que nos puede ocurrir primerito es, oiga, no sé cómo hacer esto. Esta vaina me queda grande. Y esto puede pasar porque tenemos unos estereotipos. Puede ser que, puede que ustedes no los tengan, ¿eh? Pero en mis trabajos de consultoría muchas veces me encuentro con personas que tienen en la cabeza que los teletrabajadores se la pasan haciendo cualquier cosa menos trabajar. Y entonces pensamos que ellos están haciendo, no sé, lo que sea. Menos trabajar. Y que la tienen súper fácil. Ese es un estereotipo. Digo, puede que ustedes no piensen eso. Pero puede que eso esté en la cabeza. Luego está el tema del miedo a las circunstancias. Miedo a las circunstancias de lo que significa que me voy a tener que quedar en la casa todo el día. O sea, hay personas a las que esto les puede significar un reto enorme. ¿Por qué? Porque a lo mejor no les gusta estar en la casa. Y no les gusta estar en la casa porque no se sienten bien en la casa. Porque hay una realidad en la casa que no te permite trabajar. No te permite concentrar. La casa, lo doméstico, tiene sus leyes. Y hay personas que saben cómo gestionar las leyes de lo doméstico. Pero uno puede decir, yo no soy una de esas personas. A mí no me dejen en la casa porque me vuelvo loca. ¿Vale? No sé cocinar, no sé arreglar, no sé limpiar. Si tengo personas, si tengo niños, ¿qué voy a hacer con los niños? Además, los niños ya no tienen escuela. Y uno se empieza a dar cuenta que cuando uno cocina, hay que lavar lo que cocina. O sea, con lo que cocinó, mejor dicho. Y entonces uno empieza a darse cuenta que hay una serie de actividades repetitivas distintas a las de simplemente comer, o tener el almuerzo, o la comida. Que hay unas situaciones distintas respecto a los tiempos y los, los, no sé, la gestión de los tiempos de los demás miembros de la familia en este caso. Entonces hay una serie de circunstancias y uno dice, no sé cómo hacerlo. Hay otro tema también y es la incertidumbre. ¿Por cuánto tiempo voy a tener que hacer esto? Y esa es la pregunta, yo diría que del millón. Y no, no creo que nadie en este momento la tenga. Por lo tanto también, y esto lo voy a armar más adelante, pero si no ya lo empiezo a decir ahora. Una de las primeras cosas que nos tenemos que hacer a la idea es de vivir el presente. Vivir el presente preparándonos para un futuro que puede ser largo, pero puede que no. Pero lo que es importante es gestionar lo que yo tengo en mi momento, en el aquí y en el ahora. Entonces, ¿no es saludable decir esto será para siempre? Creo que no. Bueno, estoy segura que no. ¿Por cuánto tiempo exactamente? No lo sé. Pero lo que sí sé es que si empezamos a aprender a gestionar nuestra capacidad de vivir el presente, habríamos ganado muchísimo para el día a día y para lo que se pueda venir. Y me voy a detener en otro, que es miedo a los cambios. Y en los cambios en concreto, en lo que se refiere a los roles. Porque todos estamos en situaciones distintas. Podemos estar en la casa o haciendo la cuarentena con los niños, si tenemos niños, o adultos mayores, o con niños y adultos mayores. Y además, para hacerlo más difícil todavía, como decían antes en el circo, cuando yo sabía ir al circo, ¿qué es lo que va a pasar? Los niños sin escuela. Las personas que me pueden ayudar o que me estaban ayudando con los temas en la casa, ya no pueden venir. La enfermera que me ayudaba con el adulto mayor al que cuido, porque es familiar, pues tampoco puede venir. Porque no puede venir. Entonces, somos nosotros los que tenemos que asumir esos roles más el trabajo. Y aquí de nuevo viene el tema de los miedos, todos los anteriores. No sé cómo hacerlo. Tengo que entrar en, ponerme en el tema de decir, bueno, yo cómo en este momento estoy consiguiendo hacer mi trabajo. A lo mejor he tenido que pensar también en cómo mi pareja o los otros miembros de la familia realizan su trabajo. Entonces, ahí es donde uno tiene que empezar a pensar, estos miedos son los míos, pero también son los de los demás miembros de la familia que pueden estar en la misma situación que yo. Es decir, trabajando desde la casa. Para hacerlo todo más difícil todavía, lo hemos tenido que hacer sin preparación. O sea, de la nada. El día viernes, ya. El lunes, lo hicimos. No hubo un programa piloto. Yo cuando estamos implementando políticas de teletrabajo, siempre todo el mundo sabe, hay que hacer una prueba piloto. Hay que hacer una prueba piloto porque hay que hacerla. Pero aquí no nos dieron la oportunidad. Nos echamos a la piscina y ahí estamos. Pero eso también suma al miedo. Suma al miedo porque... No. No. No sé exactamente cuáles son los resultados de este tipo de trabajo. No sé cómo me las voy a ver en la casa. Y luego está el otro tema, que no es menor. Y es el tema de no tengo todo lo que se requiere. Tema de la tecnología. Yo creo que muchos de nosotros, por lo menos en mi casa lo hicimos, es que justo estábamos pidiendo un upgrade de nuestro servicio de internet. Y gracias a Dios creo que lo conseguimos el día jueves antes de que comenzara todo esto. Porque claro, el ancho de banda en este momento es muy importante. Y para los que están en Chía, uno se empieza a dar cuenta de que hay muchas otras cosas que son vitales. La luz, el agua. Entonces, no es un tema menor, aunque estemos en un sistema, aunque existan las plataformas. De hecho, estamos aquí reunidas, dice el contador de participantes de 508 personas. Dices, bueno, oye, la tecnología está. Sí, pero puede que no todos tengamos ese mismo acceso a la tecnología. Entonces, este es un poco el resumen de los miedos. Entonces, ¿cómo vamos a poder gestionar los miedos? Identificando los límites. ¿Ok? Entonces, primero tenemos dos ámbitos. El laboral y el doméstico. Que tienen tareas y objetivos específicos. Y que piden tiempos y espacios distintos. ¿Vale? Entonces, tenemos en este momento dos ámbitos que se desarrollaban separadamente. Y ahora tenemos un solo espacio físico. Digo aparentemente porque espero poder decirles cómo los vamos a dividir. ¿Vale? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es delimitar los espacios vitales. Los ámbitos. Los ámbitos. ¿Vale? ¿Cómo se hace eso? Con una cosa que se llama horarios. Los cuándo. Determinar los cuándo de las tareas y objetivos. Bueno, las tareas de los distintos ámbitos. Y cómo delimitamos. O otra delimitación que hay que hacer es los espacios físicos. ¿Dónde voy a trabajar? ¿Dónde voy a estudiar? ¿Vale? Entonces, antes de seguir. Ah, bueno. Sí, es verdad. Estaba justo antes de este webinar. Estábamos en una reunión con todo Inalve. Y estábamos hablando de las distintas situaciones de las personas. Y hay una parte que uno dice, me ha tocado hacer la cuarentena solo. ¿Vale? Y entonces, uno puede decir, wow. Si es para delimitar horarios y lugares, el estar solo puede ser una ventaja. Puede ser una ventaja. Pero sabemos que a la mayoría de nosotros no nos ha tocado eso. Sino que ha sido un tema de decidir el tema de los horarios y de los trabajos. O sea, de los espacios físicos para hacer las tareas. Las tengo que gestionar con los demás miembros del grupo familiar. Entonces, para hacer cualquiera de estas dos cosas. El horario y la delimitación de los espacios físicos. Los tengo que hacer a través de un consenso. Entonces, en este momento. Un resumen rápido. Estamos trabajando forzadamente. Y vamos a hacer una pequeña encuesta. Entonces, les va a aparecer una opción de encuesta a la que ustedes van a responder. La pregunta es, ¿cuál es el principal obstáculo que has tenido o que has encontrado mientras has estado trabajando desde la casa? Entonces, las indicaciones para responder en la encuesta son las siguientes. Ustedes solo pueden responder una alternativa. Tienen 10. Ustedes van a escoger una. Y lo van a hacer en la pantalla que les va a aparecer a cada uno de ustedes. No contesten, por favor, en el chat. ¿Vale? Porque si no, no podemos tabular. Les va a aparecer la encuesta en la pantalla. Son 10 elementos. Con lo cual, tienen que bajar la pantalla para ver los dos últimos. Y después, y tienen que contestar en la ventana que les aparece. ¿Ok? Vamos a tener para eso un minutito. Suponiendo que ya la hubiésemos presentado. ¿Tenemos la encuesta, Juanjo? Parece que todavía no la tenemos. Ok. Perfecto. Entonces, si la encuentra, ya está. Perfecto. Ya han ido contestando todas las personas. Entonces, vamos a darle 10 segundos más. Y vamos a ir a ver cómo de las 507 personas, cuáles son los principales problemas. Ok. Entonces. Me dices, Juanjo, ¿cómo te salieron los resultados? Juanjo, sé por si acaso es quien nos está ayudando con todas estas, lo de las tabulaciones y todo lo demás. Ok. Estoy viendo aquí en el chat que a algunos sí les ha aparecido la encuesta, a otros no tanto. Sí, estaba en una ventana emergente, pero ya se cerró, para los que están pensando dónde salió, ¿vale? Entonces, no sé, Juanjo, sé si me puedes decir cómo salieron los resultados. Ok. Aquí hay uno que, tienes razón, Juan Carlos, no había la opción de decir ningún problema. Esa no estaba, ¿eh? Pero probablemente nadie está enfrentando, hay algunas personas que puede que no estén enfrentando ningún problema en ese momento. Pero en realidad, creo que algunos sí estamos batallando con el tema de cómo trabajar desde la casa con todos los otros elementos extraños que suelen suceder cuando uno está en la casa. Entonces, desde Inalde la volvieron a poner y luego creo que ya hemos cerrado ahora sí lo de las encuestas. Una de las cosas que sí me gustaría recordarles es que hay momentos en los que uno piensa que el miedo solo lo está pasando uno. Es decir, que uno es el que está viviendo el miedo. Y la realidad es que el miedo lo estamos viviendo todos, ¿eh? Pero lo importante de todo esto es una de las cosas que decíamos mucho, por lo menos en las clases del máster, la gestión. ¿Vale? Entonces, cuando yo diseñamos la encuesta, lo hicimos con la idea de presentarles a ustedes una serie de posibilidades por las que uno puede estar sintiendo que trabajar desde la casa es difícil. Entonces, por eso se les pedía que solo contestasen uno. ¿Ok? Entonces, yo no sé si vamos a tener ahora los resultados, pero la mayoría... Vamos a esperar un poquito hasta que nos den los resultados, pero vamos a seguir un poco con la exposición porque de las preguntas que ustedes contestaron, de la encuesta que ustedes contestaron, teníamos algunos temas preparados. Uno de los temas que más nos cuesta al identificar los límites es precisamente todo lo que tiene que ver con cómo vivir los horarios. Es decir, nos... ¿Por qué es difícil el tema de vivir los horarios? Precisamente porque hay que poner un tema de delimitación de los espacios ambientales. ¿Ok? Entonces, este tema es difícil porque no es un tema que solo nosotros podemos incluir. El horario debe incluir todo. Entonces, todo lo que necesito hacer para realizar bien las tareas y objetivos de cada tiempo. Entonces, lo primero que hay que hacer es cuidar o cuidarme, cuidar a las personas que están conmigo. Sí, hay una serie de tareas para eso. Haceo y atención de las personas y de las cosas. Entonces, aquí hay una de las cosas que yo siempre digo, uno no se puede pasar todo el día en pijamas, ¿vale? Quizá uno puede decir, no, pero ¿para qué me voy a poner con estas de vestirme o arreglarme? No, 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 no. Es que hay que delimitar los espacios vitales. Y el vestuario, como una manifestación del ser persona, es lo que delimita los ambientes vitales. Es decir, acuérdense, nosotros nos vestimos para ir al trabajo. Entonces, a lo mejor no vamos a hacerlo, digamos, excesivamente, pero sí. Entonces, tengo que tener en ese horario este tiempo. Tiempo para el aseo y la atención de las personas y de las cosas para mí, para los demás. Luego tengo que hacer el trabajo. Y eso es un tema interesante porque... El trabajo lo necesitamos poner en todos los elementos que tenemos ahí. A mí se me parece que luego uno tiene que decir, entonces ahora puedo trabajar menos, ahora puedo trabajar más. No, hay que trabajar lo que se tiene que trabajar. Luego hay que ingresar el tema, o sea, o hay que tener en cuenta todo lo que es el tema de la alimentación. En su momento, en su momento y cuando hay que hacerlo. O sea, no es todo el rato. No es comer cada rato porque no tengo otra opción. Ese no es el punto. El horario es para eso. Para no caer en cosas que no debiéramos caer. ¿Vale? Uno de los temas también que yo pienso, a veces se nos puede pasar, es el tema del descanso. Si no descansamos lo suficiente, no vamos a ser productivos en ninguno de los ámbitos. No quiere decir que este descanso sea dormir todo el tiempo. No, hay otras actividades para hacer. Conversar con las personas con las que estamos. Jugar. Leer. Miren, en lo personal, o yo creo que cada uno puede hacer la cuenta, ¿cuántos nos hemos ahorrado en traslados? Esos tiempos que nos hemos ahorrado en traslados, cada uno puede decir, bueno, ese tiempo que me ahorré en traslados al trabajo, puedo dedicárselo o a mi familia o a dormir, porque son los temas en los que he estado fallando. ¿Vale? Luego también tenemos que ver todo el tema de identificar los límites, pero en cuanto a los espacios físicos. ¿Ok? Y el tema de los espacios físicos tiene que ver con dónde voy a hacer las cosas que tengo que hacer. Entonces, tengo que delimitar esos espacios. Tienen que las personas que están conmigo saberlos. Si hay distintas habitaciones, perfecto, cada uno escoge un lugar. Pero si no las hay, si no hay distintas habitaciones, pues tenemos que hacernos por horarios de nuevo, un momento aquí, otro momento en otro sitio, pero tenemos que tenerlo claro, y los otros miembros de la familia tienen que tenerlo claro. Es decir, tienen que tener claro que está en la mesa del comedor, pero no está en la mesa del comedor para que todo el mundo venga a hablar con él, sino que está en la mesa del comedor trabajando. Luego tenemos que asegurarnos de que sea el lugar adecuado, que haya una conexión de internet mínimamente decente para realizar el trabajo. Y si uno dice, bueno, solo tengo una habitación, pues una de las formas como yo pensaba que podíamos cambiar, identificar los límites entre el trabajo y el descanso, es cambiar el instrumento con el que estoy trabajando. Trabajo con la computadora, descanso con la tablet, en el mismo lugar porque no me queda otro sitio, ¿vale? Y una sugerencia, no trabajar desde la cama. Puede que nadie lo haga, ¿eh? Puede que nadie lo haga, o puede que haya alguien que sí lo haga, ¿vale? Entonces, y con esto ya en la siguiente diapositiva voy a terminar, es gestionar las alternativas. Primero es identificar los límites, ponerme los horarios y dividir los espacios físicos y de los ámbitos vitales. ¿Y cómo gestiono las alternativas? Es decir, ¿cómo gestiono todo este vivir el horario? Pues fácil. Hay dos cosas que yo sugeriría. Primero, todo lo que tiene que ver con la disciplina. Disciplina con uno mismo para intentar vivir eso que decimos que queremos vivir, que es el horario. Y luego, la disciplina y la flexibilidad no son opuestos. La flexibilidad no es indisciplina, ¿ok? La flexibilidad lo que hace es que me permite cambiar cuando sea necesario e intentar de nuevo, ya sea conmigo o con los demás, negociando los horarios y los espacios. Yo estoy segura que tenemos la experiencia de que quise vivir un día un horario y no pude. Vale. No pasó nada. Vuelve a intentarlo el siguiente día. Pero no tires la toalla rápido, ¿sí? Pero es que fulanito no me deja vivir el horario. Bueno, perfecto. Habla con él, ¿vale? Que estén demarcados los límites y que no pase el día sin haber consensuado, ¿ok? Y luego, un consejo vital, vivamos el presente. Ya lo dijimos antes, pero vivamos el presente. Eso es lo prudente. O sea, eso es la parte de la virtud. O sea, un acto de la virtud de la prudencia es el vivir el hoy. Porque solo podemos gestionar el hoy. El pasado no podemos decidir sobre el pasado y sobre el futuro no sabemos, ¿vale? Y entonces, respecto a ese presente, tener en cuenta los ladrones de tiempo y de tranquilidad. El celular. Estoy segura que el tiempo en pantalla se nos triplicó a muchos. Pero atención con eso, ¿eh? El celular tiene su momento. Pero es que estoy trabajando. Trata de no trabajar desde el celular. Luego navegar por internet sin sentido, ¿ok? Y esto es, uno se empieza a buscar, a buscar y a buscar cosas que a lo mejor es que no es prudente. Y esto tiene que ver con lo siguiente que aparece ahí, que es, miren, dejémonos de escuchar noticias todo el rato. Lo dice una periodista, ¿eh? Porque en ese momento, ¿qué es lo que sucede? No, nosotros no tenemos ni el tiempo ni la capacidad para tomar una serie de decisiones. ¿Ok? Es decir, ¿qué me importa? Seguir al minuto el aumento de números de COVID-19 en el mundo. O sea, voy a terminar una, echar una loca. O sea, porque eso aumenta, no sé, cada minuto, cada hora. Entonces, escuchar el mínimo imprescindible. Porque hay cosas sobre las que no tenemos ninguna posibilidad de gestión. Entonces, lo único que hacen es quitarnos la paz. Entonces, yo con esto les, creo que les he dado un par de consejos respecto además de lo que hacemos cuando trabajamos en implementación de teletrabajo, ¿vale? Que no es lo mismo, porque ahora todos estamos trabajando desde la casa. Pero estas son prácticas que nos ayudan en, cuando estamos en un programa piloto de teletrabajo y que creo que es un momento bueno para ponerlo en práctica y haberlo compartido con ustedes. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Sandra, por la conferencia. Y en este momento, entonces, invitamos a todos nuestros participantes, a las 49 personas que están activas en este live session, a hacer las preguntas que tengan. Ya tenemos varias. Las pueden hacer en la parte de abajo del botón que dice preguntas y respuestas. Y para responder a estas preguntas, tenemos como invitado a Germán Serrano, profesor, que ya muchos conocidos han trabajado durante muchísimos años. En la escuela, el primer doctorado, el gobierno cultural, las organizaciones de la Universidad de Navarro de España, y un más de en esta misma área, fue director de alumnos y colegio, y ha trabajado muchos años. Y me ha dado bienvenido, Germán. Germán, por favor, prende tu micrófono. Germán, por favor, prende tu micrófono. Eso, sí, listo. Entonces... Tengo algo. Iniciamos con la primera pregunta, de la de William Reyes. La pregunta es, por favor, describa las diferencias entre el home office, el teletrabajo y su marco legal. Sandra. Es que, perdona Mariana, no te escuché la pregunta. ¿Me escuchas en este momento? La diferencia entre home office y el teletrabajo. Diferencia entre home office y teletrabajo, para todos aquellos que están en este momento trabajando desde sus casas. Germán, ¿me la puedes repetir tú? Sí, quiere conocer cuál es la diferencia entre home office y teletrabajo. Vale, es que lo que sucede con el home office es que es una opción que uno puede tener en algunas ocasiones. El teletrabajo está reglamentado por el Ministerio del Trabajo y necesita un contrato distinto. y se exige del teletrabajador que su contrato sea de teletrabajador. Y en ese tema, en el teletrabajo se exige que sea voluntario, o sea, no puede ser algo obligado. Tiene que tener una serie de características desde el lugar donde va el teletrabajador a realizar su actividad, que tiene que llevarlo a cabo. El tema tecnológico, el equipamiento lo tiene que dar la empresa y el teletrabajador se compromete a una serie de cosas. Es decir, es distinto del home office. En el home office podemos realizarlo. Algunas personas que tenemos un contrato no de teletrabajador, sino un contrato de tiempo completo, término indefinido, que por su naturaleza podemos realizarlo algunos días fuera del lugar de trabajo. Entonces, esa es la diferencia entre home office y teletrabajo en Colombia. Atención, ¿eh? Porque en otros países el tema no está tan delimitado como lo está en Colombia. Creo que respondí a la pregunta, ¿sí? Así es, Sandra. ¿Ya me escuchas? Sí, ahora sí te escucho. Listo. Tenemos varias preguntas. La gente está preguntando mucho acerca de esto que acabas de responder y Leonardo Moreno pregunta si sería válido cambiar el horario con la organización y pactar uno nuevo punto de trabajo. Si sería válido, perdona, ¿qué? ¿Cambiar el horario con la organización? Lo que pasa es que... Ok, vamos al tema de los horarios. Si vas a cambiar... A ver, como son dos modalidades de trabajo distinto, si tú quieres entregarle a la persona, a toda tu gente, contratarla como teletrabajador, eso es un cambio de contrato de todos, ¿vale? Ahora, si tú quieres flexibilizar horarios en tu organización, eso es distinto, ¿sí? Uno puede gestionar los horarios de una organización de modo distinto. Ahora, los horarios para el teletrabajador, no existen horarios para el teletrabajador, tercera, ¿vale? Al teletrabajador se le sigue de un modo distinto. Se le exige una serie de resultados, se le exige una serie de metas y una serie... Pero él no tiene que... Digamos, él no tiene que marcar horarios. Él... Decir, no, me conecto a las ocho, me desconecto a las diez. Hombre, si es un tema de atención a distancia o remota, pues sí, pero no es que ese sea el horario del trabajo de él, sino que esas son las horas en las que él está teletrabajando. No sé si me he explicado. O sea, cumplir un horario es cumplir un horario cuando uno se tiene que trasladar a un lugar e ir a un sitio. Entonces, el tema de los horarios y el teletrabajo son dos cosas distintas que pueden estar relacionadas, pero no necesariamente. Ahora, una de las cosas que más me gusta de todo esto, que sí, que la crisis es muy dura para muchas personas y para nosotros también, pero yo creo que nos hemos dado cuenta que podemos teletrabajar y que vamos a desarrollar competencia en este momento que se van a necesitar para el futuro. No sé si respondí a la pregunta, pero... Listo, Sandra. Esperemos a ver qué nos cuentan nuestros invitados. ¿Me escuchas bien? Sí. Listo. Y una última pregunta. Luis Abril pregunta, como directivos, ¿qué prácticas podemos implementar con nuestros equipos de trabajo para que el home office sea más eficiente y efectivo? claras metas a desarrollar. Es decir, lo que hace más efectivo el trabajo en casa son metas clarísimas. Metas claras y de corto plazo. ¿Vale? La reunionitis es lo peor que puede pasar. O sea, no se reúnan para tomar decisiones a no ser que sea absolutamente necesario. pero el teletrabajo lo que te permite o el home office en este caso lo que te permite es que si tú quieres hacer más efectivo el tema con tu grupo, con tu equipo, es tener metas súper claras. Y yo diría metas cortas. ¿Vale? y evitar lo más que se pueda el estar en reuniones porque en las reuniones a no ser que sean absolutamente indispensables uno necesita el tiempo para trabajar. No sé si te contesté, Luis. Muchísimas gracias por esta conferencia y gracias a quienes se conectaron. chicos a todos y a todas muchísimas gracias por estar por acá y espero verlos pronto. Gracias Sandra, gracias Germán. Tuvimos algunos problemas técnicos pero es de entender en estas circunstancias los invitamos. Germán, si quieres dar alguna conclusión o algún consejo con nuestros invitados. seguimos con problemas técnicos pero los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales y en nuestros próximos live sessions como les dije este es nuestro quinto webinar que hacemos a través de esta plataforma para quienes han preguntado acerca de las encuestas también tuvimos problemas técnicos pero intentaremos sacar los resultados próximamente. los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales que aparecen en este momento en pantalla porque estaremos brindándoles diferentes tipos de contenidos como este y esperen también la próxima semana en Semana Santa una gran variedad de videos de nuestros conferencistas respondiendo a aquellas preguntas que hemos podido responder en las sesiones pasadas y por supuesto en esta. Los invitamos a conectarse a nuestro próximo live session que es mañana a esta misma hora a las cuatro de la tarde esta conferencia la estará María Piat López profesora de Inalde y es acerca de aquellas claves para construir la estrategia familiar en este momento les estará llegando un mensaje de texto de sus celulares para que se puedan inscribir como siempre a la conferencia muchísimas gracias por su participación y nos escuchamos nuevamente mañana y o no 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 Gracias.